¡Qué maravilla! Y qué resambulcente de los claves de política y de la estructura ¡Wow! Esto es el mío Hola, buenos días Hola, buenos días Fiatalad Un Renault 6 Otros rolls Dos rolls Un fuerte agréat Un fuerte agréat Esto es un parácto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.